Al invertir o al querer invertir en real estate, en bienes raíces, tenemos que determinar cuál estrategia usar, pero tenemos que mirar muy a fondo qué tenemos para invertir y cómo podemos hacerlo para lograr el mejor resultado. Si usted quiere saber cuáles son las estrategias y cuál es la que más le conviene, quédese con nosotros que vamos a desarrollar todo el tema en el programa del día de hoy. ¡Gracias por ver el video! Lograr la libertad financiera a través de bienes raíces. Bienvenidos una vez más a este subprograma. Hablemos de real estate con Carlos Amaya y Julián Estrada. A donde hablamos todo relacionado con real estate, familia y finanzas en los Estados Unidos. Como siempre, para nosotros es un placer tener la oportunidad de comunicarnos con ustedes por este medio, ya sea en vivo o en diferido. Pero antes de comenzar a desarrollar el tema, que es muy interesante que tenga preparado para ustedes hoy, vamos a darle las gracias a Dios por la oportunidad, especialmente porque esto es un show muy especial. Y no van a saber en un par de minutos por qué decimos que es un show muy especial. Mi esposa nos dirige en una hermosa oración y comenzamos a desarrollar el tema que tenemos preparados para el programa del día de hoy. Claro que sí, ¿cómo está? Muy buenos días jueves y hablemos de real estate. Y como siempre, la primera invitación es para que nos acompañen en una oración para poner nuestro programa, poner este día todo en manos de nuestro Señor. Padre hermoso, maravilloso, te damos gracias, Señor. Señor, qué emoción tan grande tenemos en nuestros corazones, Señor, de poder saber que tú estás con nosotros, de poder saber que tú diriges nuestros pasos, Señor. Te damos gracias por esta celebración del día de hoy. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, de compartir cada martes y jueves y cada oportunidad que tú nos presentas, Señor, con la comunidad de Hablemos de Real Estate. Te damos gracias, Señor, por nuestro equipo, te damos gracias por nuestra familia y te damos gracias, Señor, por tu guía y por el Espíritu Santo que nunca nos falle, que siempre ha estado presente. El día de hoy quiero poner en tus manos a mi esposo precioso, en quien tú sembraste, Señor, este deseo y este enorme ilusión, esta visión de lo que es este programa y de lo que es esta plataforma. Hablemos de Real Estate, te doy gracias por él, te doy gracias porque él ha sido obediente a ti, te doy gracias porque él ha sido fiel a lo que tú has puesto en él y porque a pesar de cada obstáculo pequeño o grande, tú nunca lo has desamparado, tú nunca lo has dejado. Te doy gracias porque él me invitó a ser parte de este programa, te doy gracias, Señor, porque gracias a ti hemos podido desarrollar cada uno de los temas y cada programa, Señor. Tú has sido tan fiel y tan maravilloso como siempre y quiero poner en tus manos a cada persona que nos ha acompañado, Señor, en cada uno de los programas. Yo les bendigo y gracias por ello, Señor, y te ruego que tus vidas estén llenas de ti, que tú siempre seas como lo eres, un Padre fiel, amoroso y maravilloso y que tu Espíritu Divino nunca nos deje, Señor. Gracias por un programa más, gracias por esta celebración y gracias, Señor, por ser tan maravilloso con nosotros hoy y siempre. Amén. Amén. Después de esa hermosa oración, comenzamos con los muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, amor mío. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muy buenos días a todos ustedes. Agradecerles la sintonía del programa del día. Vamos a hablar acerca de las estrategias que debemos y podemos utilizar en el momento de invertir en los bienes raíces, en el real estate, en el sector inmobiliario, como usted le quiera decir. Pero hoy no es un programa cualquiera. Hoy es un programa muy especial. ¿Cierto, amor? Muy, muy especial. Y vamos a ver si ustedes se dan cuenta que tengo yo de diferente el día de hoy. A mí me hizo la misma pregunta ya. Entre, amor, ¿qué tengo de diferente hoy? Me miro de arriba o abajo. Todo está muy bello, todo muy lindo. Vamos a ver si ustedes notan que tengo de diferente el día de hoy. Y aparte de que tengo de diferente, ¿qué es hoy simbólico, significativo de mi look el día de hoy con relación a lo que estamos celebrando? Vamos a ver quién, quién se da cuenta de eso. Vamos a esperar. Eso va a ser en el transcurso del programa. A ver, el transcurso del programa. Si usted puede, ¿cómo se diría? Descifrar, descubrir qué tiene Juli en especial referente al programa de hoy. Usted nos puede escribir en los comentarios. Y si no, un tip, miren, ay, de pronto si lo vieron o no. Miren mis últimos posts en Juliana Estrada. Hay una pista el día de ayer, mejor dicho, les dije una pista enorme. Pero bueno, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a decir por qué el programa del día de hoy es un programa especial. ¡Feliz aniversario desde que comenzamos nuestro primer show! Y hablemos de Real Estate juntos. Porque hablemos de Real Estate comenzó con mi esposo. Pero nuestros shows en vivo comenzaron el abril 28 del 2020. Ya cumplimos un año y en este show del día de hoy conmemoramos eso. Y antes de que mi esposo continúe, yo quiero darle las gracias a él. Frente a todos ustedes que han sido testigos de todos estos, de cada uno de nuestros programas que nos han acompañado en vivo. Quiero darte las gracias, amor. Gracias a ti. Un placer, un placer. Gracias a ti por eso. Gracias a ti. Gracias a ti por todo esto. Gracias a ti por hacer lo posible. Gracias a ti por la tecnología. Gracias a ti por la idea. Gracias a ti por haber recibido esa visión. Yo sé que no es bien solamente de ti, sino de aceptar ese propósito que Papito Dios puso en ti. Gracias por tomarte el riesgo, por ser tan valiente, por dedicarte. Ustedes no se imaginan yo que he sido testigo tras cámaras de todo lo que ha sido para ese hombre maravilloso en estos dos años que lleva. Dios puso en su corazón este sueño desde hace un poquito más de dos años. Pero ha sido mucho trabajo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho aprendizaje, muchos trasnochos para lograr que estemos nosotros cada martes y jueves con ustedes, que en el canal de YouTube pueden estar todos esos programas tan especiales para que ustedes puedan recibir ese contenido. Yo le he dicho a mi esposo que él tiene un corazón de maestro como nuestro Señor Jesús. Aquí está el corazón de maestro como nuestro Señor Jesús. Y ese don lo estás usando y yo te honro por eso. Te bendigo y le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi vida hace más de veintipico años. Wow, eso no está en el script. Y por haberme invitado hace un año. Me invitó de un momento a otro a que hiciera un show contigo en vivo. Y yo le doy gracias a Dios por haber dicho que sí, a pesar de que me va un poquito de pena en las cámaras, porque él tiene muchísimo más experiencia que yo, se nota en hablar y en expresarse. Pero le doy gracias a Dios porque siempre quisiste hacerlo conmigo, por la invitación, por la confianza. Y le doy las gracias por hacer lo posible, por cada planeación para cada de los programas, por tanto cariño con lo que haces todo. Gracias, que Dios te bendiga por tu valentía y por hacer esto posible. Me vas a hacer llorar acá. Yo nunca he llorado en cámara. Muchísimo. El placer ha sido totalmente el mío. Definitivamente el día que tomamos la decisión, vamos a contar un poquito más de los detalles, de comenzar a hacer este programa fue muy especial. Yo sabía que ya habíamos grabado un podcast. El primer podcast con invitado que tuvimos, el primer show de podcast con invitado fue el programa número 8, que lo teníamos en YouTube y también en todas las plataformas de podcast. Tú fuiste la primera invitada y me encantó ese podcast y yo dije, qué rico poder volverte a tener en el programa. De pronto haciendo apariciones, no era un programa todavía, era un podcast nada más hasta cuando llegó, lo que vamos a comentar un poco más adelante y decidimos que de pronto sería una buena idea hacer un programa. Y hace dos años lo revisamos recientemente, el tomar la decisión de dejar la zona de confort y seguir el llamado, efectivamente ha traído muchísimas cosas positivas, pero como en cualquier camino, nos hemos encontrado diferentes situaciones que de pronto a veces nos aceleran o nos desaceleran, como que nos ponen como un poquitico de obstáculos para seguir adelante, pero gracias a Dios y gracias a ti y al apoyo de toda la familia y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir adelante y vamos a seguir con la ayuda de Dios donde los quiere llevar. Claro que sí, entonces la honra primero es para nuestro Dios maravilloso, que nunca nos falla, que es fiel y maravilloso para mi esposo, que fue quien recibió este deseo, es tenerlo en su corazón, es a mí que lo escuché y decidí aceptar la invitación y gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado día y noche, pero quiero honrar específicamente a mi sogrito y mi sogrita que desde el primer programa han estado con nosotros, no nos han fallado, siempre están gracias desde Colombia conectando, Dios me los bendiga, gracias por ese amor, ese cariño, ese apoyo. Y gracias de verdad a cada uno de ustedes que se toman su mañana, martes y jueves y que así nos vean en diferido, nos vean en directo, cuando nos vean en directo, pues conectamos en vivo grandemente, pero recibimos cada uno de sus mensajes por Facebook, por YouTube y les damos las gracias de verdad por utilizar este tiempo para conectar y para conocernos un poco más, gracias a cada uno que se ha tomado el tiempo de registrarse para los 15 minutos y se ven con nosotros y nos cuentan sus historias y nos inspiran y nos ponen sus dudas en, gracias por esa sinceridad, esa fragilidad de verdad y gracias por ser parte de la comunidad Hablemos de Royal Estate, de verdad que sí, nosotros nos sentimos tan afortunados, tan privilegiados de que ustedes sean parte de esta comunidad, queremos celebrar este primer aniversario de nuestro programa en vivo con ustedes que han estado con nosotros en cada uno de los shows, gracias. Totalmente de acuerdo, un agradecimiento a ti primero, a Dios primero, a ti, a todas las personas que nos acompañan generalmente y a mis papás que nos han acompañado no solamente durante este programa, yo les he comentado que anteriormente estuve en varias emisoras acá en Nueva York, ahora recientemente estamos de vuelta en 93.1 los domingos de 9 a 9 y media, si usted no tiene nada que hacer o va manejándonos, escúchenos en vivo, estamos en un proyecto muy interesante junto con la firma de abogados Adoni Asociados, pero ellos, mis papás nos han acompañado desde, yo me acuerdo que tenía programas en una época los domingos a las 6 de la mañana, estábamos con Tony Sánchez de 6 a 7 y media de la mañana y ellos estaban ahí en vivo, aunque con la diferencia de horario, a veces eran las 5 de la mañana y siempre han estado pendientes, muchísimas gracias por todo el apoyo y muchísimas gracias a todos ustedes, definitivamente ha sido muy especial, yo quiero compartir pantalla acá, tenemos un año de nuestro aniversario de que, de haber comenzado, hablemos de Real Estate, generalmente así no, hemos tenido varios cambios, cambiamos el escenario, teníamos la parte, antes la ciudad de Nueva York y hemos tenido la oportunidad de compartir muchísima información, pero lo más importante es determinar, recordar de dónde salió el programa, estábamos en la mitad, en el comienzo de la pandemia, en la cuarentena, perdón, no había la posibilidad pronto de salir, muchas personas estábamos en las casas y había como esa necesidad de las personas, había tantas noticias negativas, todo el mundo diciendo que no, que la economía se va a caer, hablando con respecto a la parte de las deudas, de las hipotecas, el miedo con la parte de la salud, la cantidad de personas que estaban siendo contagias y nosotros decidimos en ese momento, dijimos, ese es el momento ideal para comenzar un programa, inicialmente era de lunes a viernes, lo hacíamos todos los días y todos los programas están grabados en YouTube, la gran mayoría están grabadas en YouTube y en nuestra página en Facebook y hablábamos de todo lo que estamos hablando ahora, hicimos diferentes series, hicimos una serie que era todos los términos de Real Estate, hablábamos por una semana completa acerca de todos los términos de Real Estate, hablábamos de estrategias, hablábamos de mentalidad, hablábamos de familia, hablábamos de muchísimas cosas y eso nos da la oportunidad de tener un resultado que ustedes pueden acceder en cualquier momento que es básicamente nuestra biblioteca en YouTube, donde están muchísimos de los temas, los que generalmente tratamos durante el transcurso del programa y para nosotros ha sido muy especial y para mí ha sido fantástico poder tener a ti como co-host, decía que hace poco estuve de vuelta otra vez en los emisores de Nueva York, pero estos son los micrófonos que más me gustan y esta es la co-host que más me encanta y tenemos una responsabilidad también con muchos de ustedes de probar la mejor calidad de información y herramientas y cuál es nuestro objetivo, nuestro objetivo es básicamente como si tuviéramos un túnel del tiempo, que las personas entren a nuestro canal, entren a nuestra comunidad de pronto con poquita o mucha información con respecto a bien raíces, no teniendo una idea clara de qué hacer y salgan de ese canal o de ese túnel con toda la información necesaria, con todas las herramientas y la capacidad de lograr libertad financiera a través de inversiones en real estate. Ese es básicamente el objetivo que tenemos nosotros y si usted está dispuesto o lo quiere hacer, lo invitamos a que se una a nuestra comunidad de diferentes formas, se puede unir acompañándonos todos los martes y jueves que tenemos ahora, acompañándonos, suscribiéndose a nuestro canal en YouTube, acompañándonos en nuestras mentorías, en nuestros cursos, en lo que pueda usted conseguir información que nosotros les podamos proveer para ayudar a lograrlo a llegar a su meta en la parte de real estate que esperamos que sea similar a la de nosotros que básicamente lograr la libertad financiera. Claro que sí. Y para todos los que se están preguntando y empezaron, dijeron qué es lo que tiene Juliana diferente el día de hoy, pues les voy a contar. Yo no adiviné. Ni siquiera mi propio esposo se dio cuenta, pero Gaby nos tiene un par de comentarios. Déjame ponme el link. Aquí abajito, Gaby nos dice, yo pensé que lo diferente de Juli era el cabello, se mira muy bien, gracias mi Gaby preciosa, gracias por ese bonito piropo y tiene que ver con el cabello y es que hoy, celebrando nuestro primer año, quise volver a revivir el mismo look que me puse en mi primer show que hice con mi esposo. Entonces, si ustedes no han visto el video, este lo vamos a colocar nuevamente. Yo lo coloqué en mi historia el día de ayer y está obviamente en mi post de nuestro post, porque tú también lo compartimos en nuestras plataformas personales, Carlos Amaya y Juliana Estrada, porque por alguna razón no lo pude compartir en Juliana Amaya Estrada. Como es de esos recuerdos que Facebook maravilloso te recuerda cada año algo nuevo. Cuando lo vi yo, ay, me emocionó un montón. Entonces, quise revivir el mismo look. Ese es el mismo look, la misma blusa, el mismo look y la misma modelo. Si ustedes no se han dado cuenta, no se preocupen porque yo tampoco me di cuenta yo. Estás hermosa, mi amor, ¿qué tienes? El mismo look, yo, ah, claro. Este camisón, este mismo blusa, la usé para la primera temporada de Hablamos de Real, este hemos cambiado, ya vamos en la tercera temporada. Ya casi comenzamos la cuarta. Ya casi comenzamos la cuarta. Y esa, esa es básicamente es reviviendo un poco, porque revivimos nuestra historia. Revivimos nuestra historia. Y queremos comenzar como siempre con unos saludos maravillosos, nos encanta cuando nos saludan desde donde estén conectados y como siempre, los que no nos fallan, nuestro número uno, mi suegrito y mi suegrito, que nos dicen desde Colombia, muy buenos días. Familia, un súper abrazo, lleno de bendiciones desde Colombia. Gracias. Y mi suegrito también por acá nos felicita y dice feliz aniversario y que sigan así. Gracias, suegrito. Gracias, suegrita. Gracias por estar siempre con nosotros. Y miren, aquí entranemos por acá, Faustino. Faustino, 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 Faustino. Mira qué chévere ese apellido. Faustino, tiene, tiene su sabor. Nos está saludando desde Kansas City. Hola, Faustino. ¿Cómo estás? Gracias por estar conectado. Qué emoción saber que están conectados desde diferentes partes. Y nuestra preciosa Gaby también desde YouTube nos dice felicidades por su primer aniversario en este gran proyecto. El primero de muchos, primero Dios. Amén, amén, amén. Grandes mentores para mí, mi esposo. Gracias, Gaby. Y estamos emocionadísimos porque sabemos que vamos a tener nuestra consulta de 15 minutos la próxima semana. Qué rico poder conocer un poquito más de ti. Y quienes están por acá, nuestro super equipo, Nicky, Juancho, Becky, ellos son parte de nuestro equipo maravilloso. Gracias porque sin ustedes no sería posible. Ellos nos desean happy anniversary on your show. Besos y abrazos desde aquí a la Florida. Más calientico que el clima que tienen ustedes. Y nuestra preciosa Astrid nos está diciendo gracias por compartir tanta sabiduría, saludos desde Upstate, New York. Nuestra preciosa, nuestro equipo de arquitectos de Hablemos de Real Estate. Y quienes están por aquí, mi soñita nos está mandando para nosotros. Es un honor verlos y saber que son una pareja muy exitosa. Pero lo mejor es que tienen un don de servicio que Dios les otorgó para ponerlo a servicio de la familia latina. Los queremos. Gracias. Ahí se da uno cuenta de dónde salí yo. Ya te cuenta el mensaje de mi papá y el mensaje de mi mamá. Muy queridos los dos. Exacto. Este don de palabra, el papá también. El papá también. Tienes una mezcla maravillosa de los dos. Y nuestra preciosa Linda desde New Jersey. Nuestra super, linda, super especial para mí. La verdad que tenemos una conexión espectacular. Nuestra conexión espiritual, de verdad. Muy, muy grande. Y ella nos dice felicidades y muchas bendiciones. Un abrazo y un beso para ti, linda. He notado tu vela, quien sea que estás perdiendo, seguramente perdiste a alguien muy querido, mandándote todos los besos y nuestro más sentido pésame y esperar que continúes tu familia y todos los que hayan sido afectados, reciban la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de verdad, gracias a todos por estar conectados. Y nuestra preciosa Nancy desde Boston nos dice feliz aniversario, éxitos para los dos. Gracias Nancy, gracias. Gracias a cada uno de ustedes que se toma el tiempo de saludarnos, de mandarnos sus comentarios, de dejarnos saber desde dónde nos están viendo. Nuevamente les recordamos, hacemos estos shows en vivo todos los martes y jueves precisamente por esto, porque queremos conectar con ustedes, porque queremos saber un poco más de ustedes, que aprovechen para hacer sus comentarios, que hagan sus preguntas, que nos dejen saber desde dónde nos están viendo, que interactúen. Queremos conocerlos y por eso los hacemos en vivo. Tenemos otros programas y que hacemos obviamente ya pregrabados y muchísimas otras cosas que durante este año se han ido cocinando para ustedes y que en el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto, se estarán, se los estaremos presentando. Tengan en cuenta que todo lo que hablemos de Real Estate Prepara viene de verdad de acá, ya sé dónde está el corazón, de acá y acá, con tanto, tanto amor para ustedes y sabemos que lo reciben de esa manera. Entonces, gracias de verdad nuevamente, nos honramos y estamos de verdad listos para empezar con el tema. Manos a la hora, como siempre. Entonces, el tema del día de hoy, que es un tema muy interesante, es básicamente la consecución a lo que hablábamos el martes, que es la mentalidad. Dijimos que generalmente el éxito del 80% es la parte de la psicología, la parte mental, la parte de esa preparación de creer que sí lo podemos hacer, pero el 20% también es la mecánica, es la técnica. Entonces, generalmente cuando una persona está pensando en comenzar a invertir en Real Estate, debería pensar en las estrategias. Casi siempre todo el mundo dice, yo quiero comprar casas y quiero, pero no tiene muy claro por qué camino seguir y ahí es cuando comenzamos a ver los problemas. Entonces, cuando determinamos algo que ustedes deben saber, cuando ustedes vean que yo paro o algo así de momento a otro, es que está el dedito mágico de Juli, para. Estamos en el transcurso del tiempo y algo que nos ocurrió muchísimo al comienzo, a pesar de que mi esposo y yo llevamos muchísimos años juntos, esta es realmente, en este año es que realmente nos hemos acoplado como cojus, esto es algo nuevo para los dos, hemos trabajado como en la industria de los bienes y raíces desde hace 17 años, pero en el área de las comunicaciones, mi esposo es el que empezó desde hace más de 10 años. Entonces, es obvio, se nota la experiencia. Pero en la radio, ¿no? Con las cámaras también es una... Exacto, en la radio, en la radio tienes la razón completa, mamá. Y en la radio y en las cámaras, pues empezamos ese proyecto desde hace un año, bueno, porque tú empezaste un poquito antes. Entonces, tienes un poquito más de experiencia que yo, de verdad. Pero yo soy natural, gracias a Dios. Sí, lo tuyo es natural, me toca esforzarme, pero... No, 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 natural que la verdad me gusta, me gusta compartir y pues obviamente es muy rico compartir con mi esposo. Pero, ¿qué ocurre? En ocasiones teníamos complicaciones para cuándo entraba uno y cuándo entraba otro. Entonces, decidimos que la manera más... Se me ocurrió a mí que cuando yo levantara el dedito así acá abajito de la cámara que ustedes no alcanzan a ver, quiere decir que yo tengo una idea que me encantaría compartir. Entonces, es bien curioso porque a veces mi esposo va como... Un carro todo lo hacía y cuando ve mi dedito, todo hermoso y maravilloso y respetuoso. Prenden seco. Sí, qué bueno. Entonces, este dedito mágico quería compartirles que aunque nosotros, vuelvo y lo repito, valga la redundancia, llevamos 17 años en la industria de los bienes y raíces, venimos a descubrir que hay diferentes estrategias de inversión, no únicamente comprar una casa, hace irónicamente, hace... No somos 12 años darnos cuenta de eso. Durante 12 años, como agentes de bienes y raíces, pensamos que para... En los bienes y raíces lo único que uno hacía era comprar una casa en la que uno vivía y ya. No, de verdad que el click se tomó su tiempo y el click vino por medio del libro Padre Rico, Padre Pobre, donde encontramos, de verdad, Dios puso ese libro en nuestras manos para que pudiéramos ir descubriendo ese interés, ese deseo en los bienes y raíces, ¿verdad? De verdad que hablemos, los bienes y raíces y todo en nuestras vidas vino de Dios. Dios lo puso en nuestro camino. Y de esa manera es que lo que hemos querido compartir y él puso en el corazón de mi esposo, ok, comparte lo que has aprendido, comparte lo que tú has vivido para que lo puedas hacer. Sabemos que la libertad financiera proviene de Dios, pero en nuestro caso ha sido por medio de los bienes y raíces. Entonces, estas estrategias las hemos estado descubiertos en nuestra faceta de agentes, de inversionistas. Empezamos como agentes de bienes y raíces y pasamos a ser inversionistas en bienes y raíces hace más o menos cinco años, tiempo completo. Yo, ya van seis, seis años, tiempo completo que nos lanzamos con todo y hemos descubierto tantas cosas. Y esas estrategias que vamos a mencionar el día de hoy son algunas de ellas que queremos compartir con ustedes como vehículo para esa libertad financiera. Y el objetivo, como mencionaste, es que nos tomó tanto tiempo, trabajo, esfuerzo, es hacerlo, ponerlo de una manera mucho más sencilla para que ustedes puedan absorber la información. Y como siempre, la información es poder siempre y cuando la comencemos a aplicar. Entonces, ¿qué tipo de estrategia de invertir hay? Bien fácil. Hay básicamente, no sé si se alcanza a ver la parte de abajo. Bueno, de pronto no se alcanza a ver. Dice, el tipo de estrategia, hay dos tipos de estrategia. Uno invierte por capital, quiere decir que uno quiere generar una ganancia, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, cualquier persona que quiera invertir en real estate, si lo está haciendo pensando en por capital, es básicamente con uno de sus términos, corto, mediano o largo plazo. O otro tipo de estrategia, ¿por qué invertimos en real estate? Es por el flujo de efectivo que hay en la gráfica. De pronto, no se alcanza a ver muy bien, queda un poco cortada la letra. Entonces, siempre que invertimos en real estate, estamos buscando una de las dos. Independientemente de lo que queramos buscar, si nosotros nos ponemos en claro cuál es nuestro objetivo, ahí comenzamos a desarrollar un poco más adelante, vamos a mencionar qué estrategias son para invertir por capital, a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, o qué estrategia utilizamos para invertir en la cuestión de todo lo que tiene que ver con el flujo de dinero, que es el famoso cash flow, que es el que mencionamos nosotros, que es el ingreso residual, cuando tenemos inversiones que nos generan ingresos mensualmente o anualmente, dependiendo de la capacidad que tengamos de poder capitalizar en esa inversión. Algo que tenemos que tener muy claro es qué tenemos para invertir. Nosotros para invertir tenemos o tenemos tiempo o tenemos dinero. Aunque aquí también cayó la onda. Algo le pasó con el fondo de computador porque estaba bien. Bueno, entonces generalmente nosotros. Dinero. Sí, generalmente dinero, sí. Entonces generalmente ya nos dimos cuenta. Ok, entonces o invertimos por capital o invertimos por frujo de dinero residual, el famoso cash flow. Eso es lo que las inversiones por las cuales, las razones podríamos decirlo, por las cuales queremos invertir. Pero qué tenemos para invertir nosotros o qué podemos invertir. Cualquier persona que quiera entrar en real estate tiene que invertir ya sea tiempo o ya sea dinero. Generalmente esos son los dos, las dos variables que hay. Hay gente que dice, Carla, yo tengo muchísimo dinero y quiero invertir, pero no tengo tiempo. Entonces ahí tenemos que determinar qué estrategia es la que más le conviene con algunas calificaciones y requisitos, que mostraron un poco más adelante. Y las otras personas que dicen, mira, yo no tengo dinero, pero tengo mucho tiempo. Entonces hay otras estrategias que de pronto se pueden enfocar o se pueden canalizar más para las personas que tienen más uno de lo otro. No quiere decir, por eso es súper interesante, la industria a mí en raíz de real estate, que es muy amplia. Entonces hay personas que dirán, no, pues si hay que tener dinero y tiempo, es como un embudo. Se reduciría la cantidad de personas que pueden invertir. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene tiempo y tiene dinero. Entonces es muy importante que entendamos eso desde el comienzo, porque muchas personas dicen, yo quisiera invertir, pero es que yo no tengo dinero. Ok, perfecto. Entonces busca una estrategia, las cuales vamos a mencionar ahora, que vas a necesitar más tiempo y de pronto no tanta capacidad en la parte económica. Y viceversa, la gente dice, Carlos, yo tengo tanto dinero para invertir, pero yo lo que no tengo es tiempo. Yo tengo mi negocio, tengo mi trabajo, yo quiero una forma para invertir que no requiera mucho de mi tiempo porque no lo tengo. Claro que sí. Y ahí es donde viene, ahí es donde viene ese descubrimiento y es donde viene empezar a ver qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que tenemos, con qué contamos ahorita, ¿verdad? Qué tenemos en este momento para ofrecer y a largo plazo qué es lo que queremos. Y es bien importante tener en cuenta que este descubrir, este caminar en los bienes y raíces es un descubrimiento continuo y es un aprendizaje continuo. No es que ya, yo ya compré una casa, dos, tres, eso y ya me las sé todas, ¿no? Constantemente hay nuevas estrategias que vienen, que se van desarrollando, pero tenemos que empezar a identificar esas estrategias que van de acuerdo a lo que tú estás buscando, de acuerdo a lo que te va a convenir a ti, ¿verdad? Eso lo hablábamos la semana pasada, la mentalidad de un inversionista generalmente tiene la capacidad de seguir aprendiendo, no recuerdo que un inversionista que sea exitoso me diga, yo ya me las sé todas, generalmente siempre quieren aprender y tienen la capacidad también de recuperación cuando las cosas de pronto no salen bien. Entonces, es muy interesante lo que acabas de mencionar, que tenemos que tener esa mentalidad de aprendizaje continuo, no solamente lo que tenemos que ver con real estate, pero en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida tenemos que seguir aprendiendo porque podemos mejorar cada día, siempre hay un siguiente nivel. Entonces, algo muy importante es saber cuáles son los requisitos. Entonces, ya sabemos que, ¿para por qué invertimos? Si invertimos por dinero o por el capital, dinero, o invertimos por ingreso residual, que es el famoso cash flow y ¿qué podemos invertir? Podemos invertir tiempo o dinero, pero ¿cuáles son los requisitos adicionales? Bueno, hay varios requisitos adicionales que tenemos que analizar. Generalmente, o tenemos, vamos a quitarlo. Bien, tenemos ahora aquí. Ok, entonces, ¿qué requisitos tenemos? El primer requisito es conocimiento y es importantísimo. Generalmente, necesitamos tener algún tipo de conocimiento con respecto a la industria. Un conocimiento mucho más amplio, nos va a la capacidad de escoger muchísimas más estrategias, un conocimiento más reducido, nos podría poner en una posición desfavorable, que es lo que les hemos comentado a muchos de ustedes, que hemos visto que generalmente es el constante de personas que quieren invertir y que de pronto se meten a la ligera sin saber exactamente lo que están metiendo. ¿El número dos es la experiencia? El número dos es la experiencia. Claro que sí. Y la experiencia y el conocimiento en muchas ocasiones creemos que es lo mismo. No, es que yo tengo el conocimiento, pero la experiencia es todos esos errores, todas esas veces que hemos fallado y que hemos aprendido de eso. Entonces, la experiencia es clave. En muchas ocasiones tenemos esa experiencia, ya lo hemos hecho y por eso es importantísimo para minimizar el riesgo tener estas dos, conocimiento y experiencia que vayan de la mano. Y es vital porque no lo pudiste decir mejor. Hay muchas personas, no solamente en este tema particular, que tienen mucho conocimiento. Hay personas que los llamamos o los llaman literalmente los ratones de biblioteca, librería, que consumen mucha información, pero si uno no aplica lo que aprende no tiene la experiencia. Entonces, eso es fundamental. Lo que acabaste de mencionar, la distinción entre el conocimiento y la experiencia. Y un ejemplo maravilloso lo tenemos nosotros y lo hemos escuchado muy seguido. Tenemos un amigo que conocemos y está estudiando para medicina, ¿verdad? Y se está especializando en cirujano. Y es increíble porque he estudiado y ustedes deben, si no conocen la mayoría de las veces los doctores tienen que pasar, es de las carreras más largas, pero en sí, el tiempo que ellos tienen que probar, ¿cómo se llama ese tiempo que tienen que hacer las pruebas? El tiempo de práctica. Las horas de práctica son larguísimas y es básicamente buscando esta experiencia porque el conocimiento lo tienen en los libros, ¿verdad? Pero para poder obtener esa experiencia la gastan en esas inicialmente, en esas horas de práctica que hacen. Entonces, en una carrera tan básica, tan importante, tan vital como es la medicina, lo mismo ocurre con los bienes y raíces. El conocimiento es clave, pero también la experiencia y en ocasiones no tenemos que poner la experiencia. Bueno, esas son cositas más adelante que vamos a indicarles cómo los bienes y raíces uno se puede asociar. Yo traigo el conocimiento y ese trae la experiencia. Buenísimo. Era que mencionaste lo de los doctores. A mí me sucedió de primera mano cuando tuve las cirugías en el cerebro. Entonces, son neurocirujanos que son más arriba todavía porque tienen cabezas cirujanos y después de la parte, toda la parte, la parte neurológica. Entonces, yo me encontré con muchos de ellos, doctores de diferentes partes del mundo, gente de Asia, de Europa y me decían eso. O sea, ellos ya se habían graduado doctores, ya se habían graduado cirujanos, pero ahora estaban haciendo las prácticas para la parte neurológica y llevaban muchos años y le tenían mucho respeto al doctor que tuvimos la fortuna, al doctor Berenstein, que fue el que hizo todas las operaciones para nosotros junto con la doctora Fifi, espectaculares del hospital Montesina y acá en Nueva York y le tenían mucho respeto a él por la experiencia que tenía. ¿Por qué? porque era el doctor que tenía más cantidad de casos de éxito con respecto al tipo de cirugía que era básicamente la embolización en la parte de las venas del cerebro que eso es una historia para otro programa pero es importante lo que acabaste de mencionar definitivamente la experiencia no se improvisa generalmente ese señor no fue el que dijera no, sabes que yo voy a comenzar a meterle cuchillo a los pacientes y comenzar a hacer no, es una persona que llega a un punto y acá en lo que tiene que ver con inversiones en real este es exactamente lo mismo. Entonces si usted quiere tener éxito usted necesita adquirir la experiencia o o asociarte con alguien que tenga experiencia para minimizar el riesgo el nombre del juego siempre es minimizar el riesgo y maximizar la ganancia o aprender en una mentoría por alguien que tenga la experiencia exactamente esa es otra otra de las opciones entonces otro requisito es dinero entonces si usted tiene dinero puede entrar al juego hay muchísimas muchísimos shows y muchísimas partes que dice la gente no necesita ningún tipo de dinero generalmente si se necesita invertir algún tipo de dinero porque si usted no ha tenido la capacidad de ahorrar dinero entonces va a tener que organizar la parte financiera para tener una fundación sólida para poder comenzar a construir de ahí para arriba claro que sí después otro de los requisitos es tener estabilidad financiera y es muy importante esa estabilidad financiera quiere decir estamos en control de nuestras deudas sabemos manejar el dinero porque ya cuando nos vamos a lanzar a invertir es importante que hayamos desarrollado una sabiduría financiera y esa estabilidad nos va a permitir de verdad exponenciar nuestra capacidad de inversión entonces es muy importante si estamos un poquito desordenados en nuestras finanzas que empecemos a aprender y a fortalecer esta área de nuestras vidas para poder obtener esa estabilidad financiera y ya de ahí lanzarnos a invertir tengamos en cuenta que no existe una inversión que sea 100% segura la inversión es básicamente eso es arriesgar es un juego la vamos a minimizar obviamente con desarrollando habilidades o teniendo mentorías teniendo mentores aprendiendo obteniendo experiencia de muchas de muchas maneras lo podemos hacer pero la estabilidad financiera es uno de los requisitos más importantes para que no vayamos a fracasar como inversionistas otro otro requisito es ser financiable ¿qué quiere decir? ahí están en la foto la foto del banco básicamente el éxito principal para poder crecer en inversiones en real estate en bienes raíces en el sector inmobiliario es apalancarse del sistema bancario especialmente acá en los Estados Unidos que funciona de una manera bastante eficaz entonces ser financiable es uno de los requisitos y la otra es tiempo claro que sí el tiempo es importantísimo que saquemos el tiempo y para usarlo de diferentes maneras el tiempo es lo más preciado que tenemos todos en verdad somos igual todos tenemos exactamente las mismas 24 horas estamos todos igual en esta carrera de la vida ¿verdad? algunos pues obviamente se van más temprano que otros pero todos tenemos las mismas horas en el día como usamos nuestro tiempo es uno de nuestros mayores tesoros por eso nosotros les honramos les damos las gracias a ustedes de verdad por estar tomándose en el tiempo de aprender es cierto que es un número muy pequeño cuántas personas se quejan por no tener dinero cuántas personas se quejan de no saber cómo hacer más dinero y es porque no le han dedicado el tiempo a aprender todas estas son habilidades que se pueden aprender y el invertir en bienes y raíces es una de ellas el tiempo que ustedes se están dedicando a aprender ahorita es uno de sus más grandes de verdad de sus más preciados ayúdame que se me inversiones la inversión del tiempo que nosotros estamos colocando a nutrir nuestra mente tener más herramientas más capacidad de visualizar más a largo plazo a plazo más extenso nos da la posibilidad de tener más herramientas para el futuro entonces me encanta cómo estamos conectados nosotros somos lo mejor de este mundo y es cierto entonces este tiempo que dedicamos para eso en el aprender es importante y el tiempo que vamos a dedicar también a identificar propiedades a identificar inversiones que puedan tener ese éxito entonces el tiempo es muy importante y hay que asignarlo si queremos invertir vamos a requerir dedicar tiempo a eso exactamente de acuerdo entonces si alguien nos está escuchando y les agradecemos su sintonía dice wow necesito todos esos requisitos yo no tengo todo eso la fortuna es que no necesitamos tenerlos todos obviamente que entre más requisitos tenga usted es como cuando uno tiene la capacidad de entrar a una tienda a comprar a comprar una camisa ok y si usted tiene mucho más tiene dinero sabe exactamente qué talla quiere sabe exactamente qué tipo de camisa va a buscar sabe exactamente cuáles son los diferentes tipos de camisa que venden en ese lugar usted tiene mucho conocimiento tiene tiempo tiene experiencia tiene todo lo que estamos diciendo ahí entonces va a tener la capacidad de buscar la mejor camisa o varias camisas pero si por el contrario usted lo meten en la tienda y no tiene ni idea qué tipo de ropa venden ahí no sabe qué tallas ustedes exactamente no tiene dinero para comprar o tiene muy poco dinero eso le va a limitar las opciones entonces generalmente si tenemos más de los requisitos si tenemos más municiones entonces podemos tener un mejor resultado o podemos tener la posibilidad de elegir por qué camino irnos pero en ocasiones tenemos solamente las municiones o los requisitos tenemos limitaciones en ciertas características que nos toca determinar cuál de ellas nos favorece para comenzar nosotros a seguir adelante me encanta me encanta y tengamos en cuenta que de todos esos requisitos como indicó mi esposo tan maravillosamente no es necesario tenerlos todos en ese momento pero si es cierto que las podemos ir desarrollando entonces tengamos paciencia tengamos la fe y lo más importante pongamos esa intención en querer desarrollarlos en buscar vehículos en buscar todo lo necesario para hacerlo si realmente quieres que la libertad financiera se logre por medio de bienes y raíces este es uno de los vehículos y por eso estamos aquí y si no lo has hecho todavía te invitamos a que te unas a nuestra comunidad de Hablemos de Real Estate a que nos des like en nuestra página de Facebook nos sigas para que estés atento y recibas todas las notificaciones pongas la campanita cada vez que tenemos un programa vamos a estar teniendo muchos de estos programas el martes habíamos anunciado un programa en vivo con Adon y Asociados el abogado estuvo en corte todo el día y no alcanzó pero si Dios quiere mañana pero si Dios quiere mañana no queremos dar horas ni nada hasta que porque es que realmente el horario mientras se cuadra ese horario pero por ahora todo lo que Hablemos de Real Estate está planeando y todos los recursos que estamos preparando es para que haya ustedes tengan más herramientas disponibles y en el momento que quieran a su ritmo en su espacio dependiendo como sea sus sueños lo logren ¿verdad? y el tiempo y la disposición que quieran poner porque uno le da prioridad a lo que es prioritario para cada uno de nosotros entonces hablemos de Real Estate está también en la plataforma de YouTube si aún no lo han hecho al final del programa vamos a colocarles el link para que puedan seguirnos para que puedan suscribirse para que lo compartan compártanlo con alguien que ustedes conocen puede que para ustedes los bienes y raíces no sea algo que les llame tanto la atención en estos momentos pero ustedes tienen un amigo una amiga un familiar que saben un hijo un hermano que ustedes saben wow a mi hermano o mi hijo si le interesa en este caso nuestra hija de 16 años le llaman muchísimo las bienes y raíces pero eso es nuestra niña de 12 años que no tanto entonces podemos compartir esos programas con ellos podemos ayudarles para que ellos también reciban esa información y empiecen a recibir todas esas semillas y empiecen a crear conexiones ¿verdad? entonces esa es la idea y para eso creamos hablemos de Real Estate entonces les invitamos a que nos sigan y nos dejen un review ya que estamos de aniversario les vamos a pedir un regalo que nos dejen su review que nos dejen nos dejen saber el feedback dejen saber qué ha sido la experiencia de ser parte si ya son parte de la comunidad cómo lo han sentido es muy fácil en Hablemos de Real Estate ahí está la sección en la parte de arriba donde dice reviews por favor déjenos 5 estrellas y pongan su comentario de esa manera la gente que sea nueva en la comunidad o alguien que esté interesado va a poder escuchar qué ha sido lo que para buscar cada uno de ustedes han recibido durante este año sea que lleven con nosotros un par de semanas o un par de shows o hayan estado del año completo déjenos saber déjenos ese review se los agradeceremos desde ahora y sería un regalo de aniversario maravilloso para nosotros ¿verdad mi vida? no pressure no pressure pero qué rico démosle regalos espectacular sí qué estrategia usar al invertir entonces esa sería la pregunta entonces qué podemos utilizar al invertir entonces tenemos que contestar la siguiente pregunta entonces tenemos que determinar qué queremos conseguir y qué tenemos para invertir entonces así como cuando uno va al supermercado yo qué quiero comprar quiero comprar una libre de carne una libre de pollo una ya no hay bolsa de leche antes eran bolsa de leche ahora son los cajones la caja de leche entonces tenemos que mirar qué tenemos qué queremos conseguir y qué tenemos para invertir por ejemplo alguien dice no Carlos que definitivamente yo quisiera hacer esos fix and flips que yo veo en televisión que se ganan 60 mil dólares y en media horita nada más y que dicen que eso toma como dos meses que eso es muy fácil yo quisiera invertir por capital a corto plazo esa estrategia bueno a mediano plazo que toma un par de meses entonces los requisitos cuáles son y si usted tiene para invertir en ese tipo de estrategia o no el problema generalmente lo vemos o lo hemos visto por tantos años es cuando las personas se meten en la inversión incorrecta sin las calificaciones necesarias solamente porque se dejaron llevar por el FOMO que es el fear of missing out ese pavor de que todo el mundo lo está haciendo entonces yo también tengo que hacerlo el que da cuando uno está viendo en Facebook y se ve que el vecino el amigo tiene el carro que uno quería tener tiene el cuerpo que uno quería tener o se fue al concierto que uno quería ir entonces ese momento yo quisiera hacer eso y a muchas personas les sucede eso en la parte de real estate entonces eso no es naturaleza humana entonces ¿qué tipo de estrategias hay? bueno hay muchas vamos a mencionar un par y vamos a mencionar generalmente cuáles son los requisitos y cuál sería el resultado que podríamos conseguir entonces una persona que quiere invertir que dice Carlos yo no tengo mucho mucho dinero ok no soy financiable no el banco no me da un préstamo en este momento pero tengo conocimiento de real estate yo tengo una tengo experiencia yo sé más o menos cómo funciona he trabajado en compañía de construcción he trabajado en compañía y tengo un poco de conocimiento y aparte de todo tengo la disponibilidad del tiempo entonces para una persona si generalmente una estrategia de wholesale de wholesale que vamos a a mencionarlas un poco más adelante cómo puede usted aprender un poco más de cada estrategia le puede dar la oportunidad de conseguir capital a corto plazo a cambio de qué de una inversión de tiempo que es lo que tenemos en ese momento y de conocimiento entonces si una persona está diciendo que yo definitivamente no tengo mucho dinero pero yo tengo algo de conocimiento tengo el tiempo entonces esa sería una de las estrategias que debería comenzar a analizar dejar de pensar en fix and flip dejar de pensar dejar de pensar en buy and hold temporalmente temporalmente porque en ese momento no tienes como cuando uno va una vez más el ejemplo si uno tiene nada más 10 dólares para comprar algo en un restaurante entonces no se mete en restaurantes donde sepan que vendan comida que cueste menos de 10 dólares y que alcance uno para poder pagar y se olvida de pensar en restaurantes de pronto que le gustaría ir a uno que serían fantásticos y siempre una comida deliciosísima pero si lo que tenemos son 10 dólares tenemos que ir a los restaurantes que vendan comida de 10 dólares si nosotros tenemos tiempo y de pronto conocimiento y si no tenemos conocimiento tenemos que aprender porque resulta que no tenemos el dinero y tampoco tenemos la cuestión bancable entonces esta es una estrategia que nos podría ayudar para comenzar y poner el pie en el agua maravilloso y es cierto tenemos que ver con qué contamos qué tenemos en este momento de esa manera poder seguir esa estrategia pero podemos irnos moviendo por diferentes estrategias y así vamos descubriendo realmente cuáles dependiendo las habilidades que vamos desarrollando cuál es la que más nos gusta totalmente de acuerdo esa estrategia de wholesaler hay personas que se quedan ahí por mucho tiempo que les va muy bien y hay otros que lo utilizan como una cuestión temporal así como cuando uno iba a la universidad y le tocaba hacer unos cursos que eran transitorios que eran básicos para ya mandarlo uno a lo que es un poco más avanzado es exactamente lo mismo otro tipo de estrategias es fix and flip que es básicamente comprar arreglar y vender ese tipo de estrategia para quién es es para una persona que esté buscando un resultado de capital a mediano plazo quiere decir que en un par de meses va a recibir una buena ganancia si lo hizo de la manera correcta y puede decir ya sabes que yo ya voy a mi siguiente proyecto ¿cuáles son los requisitos? bueno generalmente una persona que tiene fix and flip fix and flip que quiere hacer fix and flip tiene diferentes opciones para poder entrar en esa transacción o puede ser el que pone el dinero ok una vez más con conocimiento obviamente que idea de conocimiento porque si no puede que se asocien con quien no deba o sin conocimiento es el que pone el dinero puede tener la experiencia puede ser el que es el encargado de todo lo que tiene que ver con la parte de renovación de construcción sabe hacer el trabajo y lo va a hacer o es el que tiene el tiempo que dice yo sé que me voy a encargar de ir a conseguir la propiedad de ir a hacer todo el trabajo que hay que hacer para poder traer el lío el negocio a la mesa entonces para una persona que de pronto tenga esas características y el objetivo sea para ellos es buscar capital a mediano plazo es una estrategia que es fantástica siempre y cuando tengamos la capacidad y obviamente que entre más entre más entre más riesgo de una estrategia la capacidad de generar mayor ingreso a corto plazo o a mediano plazo es mucho más alta pero también la capacidad de generar pérdida a corto y a mediano plazo también es muy alta entonces es una estrategia que requiere generalmente dependiendo si usted nos está asociando con alguien que ya sepa un poco más de conocimiento que de pronto un wholesale que es un poco más básico no decir que es más fácil pero es más básico el nivel y la curva de aprendizaje claro que sí menos riesgo maravilloso ok tenemos otra estrategia que compartimos pantalla acá que es buy and hold buy and hold es para personas que dicen ok Carlos a mí lo que me gusta o yo lo que estoy buscando inicialmente que uno invierte por capital a corto o mediano a mediano o largo plazo o invierte por un ingreso residual que es el famoso cash flow entonces buy and hold es para esas personas que queremos que mensualmente nos llegue un chequecito ok con la ganancia con respecto a la inversión ¿cuáles son los requisitos para las personas que quieran invertir en buy and hold? bueno básicamente necesitan tener conocimiento necesitan tener ser bancables porque queremos conseguir bancos para poder comprar las propiedades si no es que tenemos el dinero en efectivo y tenemos la disponibilidad de tener el tiempo y esperar para el resultado hay personas que dicen no claro yo quiero hacer dinero a corto plazo porque yo creo que lo tengo es dinero entonces otro tipo de estrategia que de pronto sería un fix and flip o wholesaling para los que para los que decimos no yo en realidad lo que quiero es que me llegue una gotica o un chequecito mensualmente con una ganancia y ir acumulando y a la misma vez comenzar a crear y a crear plus valía o el famoso equity entonces ese sería otro tipo de estrategia que es muy interesante ¿por qué? porque nos da la capacidad que esta estrategia es la que nos da la capacidad de lograr libertad financiera porque no requiere que estemos trabajando en ella todos los días me encanta me encanta y quería mencionar algo que es bien importante que tengan en cuenta en nuestra comunidad de Hablemos de Real Estate vamos a estar mencionando muchos términos en inglés ¿verdad? y es importante que lo sepamos en inglés a pesar de que podemos obviamente estamos enseñando y estamos aprendiendo en español es importante que tengamos esos términos que son básicamente como claves y los sepamos en inglés entonces por eso constantemente van a estar viendo por eso se llama Hablemos de Real Estate no Hablemos de Bienes y Raíces Hablemos de Real Estate porque queremos a pesar de que las estrategias se puedan utilizar en diferentes maneras y en diferentes países no solamente en los Estados Unidos sabemos que estas mismas estrategias se pueden utilizar tanto en Centroamérica Suramérica y en cualquier parte donde haya una casa y podamos utilizarlas ¿verdad? van a haber algunas variaciones pero se pueden usar pero es importante que aprendamos y empecemos a reconocer y a familiarizarnos con esos términos en inglés fix and flip buy and hold wholesaling son términos que se crearon en inglés y es bueno saberlos en ese idioma importantísimo lo que mencionaste porque es que mucha gente dice no pues que yo solamente quiero aprender en mi idioma y nuestro objetivo es porque nos dimos cuenta que había una una gran diferencia una abismal de hecho entre la cantidad de información y los programas en inglés para invertir en Real Estate como los que hay en español pero al final del día cuando hacemos una transacción vamos a hablar con abogados con contratistas con agentes de bien raíces con mortgage brokers con prestamistas que están hablando en inglés por eso es importante que necesitamos conocer el lenguaje para podernos comunicar y hay muchas de las estrategias que mencionamos nosotros o de los términos que de pronto no nos aplica hay mucha gente que dice Carlos pero si yo en realidad a mí no me interesa lo de fix and flip porque yo no tengo como invertir yo quiero aprender solamente de una en particular pero es importante saber exactamente para los gustos los colores igual cuando uno va manejando un carro saber que está una autopista general está el parway está en calles locales ¿por qué? porque eventualmente si se encuentra uno con un trancón con una situación en la que no puede o algo pasa en la carretera saber uno que existe otra otra vía para llegar al destino y lo mismo pasa en Real Estate cuando el mercado cambia como está como cambió o como está sucediendo en este momento si hay cambios regulaciones si el gobierno cambia las reglas de juego necesitamos saber que existen otras estrategias que podamos utilizar para poder seguir porque si nos metemos solamente con una sola estrategia y no aprendemos o por lo menos no tenemos conocimientos de las otras desafortunadamente cuando esa estrategia no deje de funcionar y siempre pasa porque hay mercados que le favorecen a una estrategia y hay mercados que le favorecen a otra entonces en ese momento nos vamos a quedar desafortunadamente sin saber para dónde ir porque no nos preparamos con la anterioridad entonces hay muchas personas y lo digo porque muchos me dicen no Carlos en realidad yo solamente quiero aprender de esto nada más y no me interesa aprender de los términos no me interesa aprender del financiamiento yo solamente quiero comprar la casa ya entonces el problema cuando nada más creemos que necesitamos aprender una sola cosa cuando en realidad lo importante es tener el conocimiento básico por lo menos de la gran mayoría y especializarnos en una de ellas maravilloso nos encantaría saber cuál de todas esas estrategias están practicando o cuál les interesa o cuál les llama la atención aprender exactamente o cuáles han escuchado o si hay algo nuevo déjenos saber así sea que no estemos en vivo no importa vamos a estar recibiendo vamos a estar checando todos sus emails déjenos saber cuál de todas esas estrategias o están poniendo en práctica o han hecho han tenido éxito han tenido un poquito menos de éxito o cuáles les gustaría a ustedes explorar un poquitico más para que nosotros las tengamos en cuenta y podamos ahondar más en ellas totalmente de acuerdo otra estrategia que generalmente suena mucho muy a menudo es syndication syndication es cuando usted no tiene tiene el dinero y de pronto no tiene el conocimiento y no tiene el tiempo entonces es una estrategia en la cual básicamente usted solamente pone el dinero son generalmente proyectos que son mucho más grandes no son propiedades de una o dos familias son propiedades de múltiples familias son propiedades que son en ocasiones la parte de un conjunto residencial o un edificio completo y a donde se reúnen un gran número de inversionistas y alguien que dirige el proyecto dice yo quiero poner diferentes reglas de juego 50 mil 100 mil 150 mil cuánto es lo mínimo que se puede entrar a invertir y cuánto va a ser el retorno por la inversión entonces para las personas que de pronto tengan dinero que no tengan el conocimiento o tengan un poquito de conocimiento y no tengan el tiempo y no quieran o no tengan la experiencia y no quieren trabajar en el proyecto generalmente ese tipo de inversiones es bastante llamativa para ellos porque les da la oportunidad de invertir en real estate con lo que tienen y sin necesidad de sacrificar de pronto lo que no quieren invertir me encanta me encanta y Nancy nos dice ella está compartiendo por aquí nos está diciendo que lo que ella quiere hacer es buy and hold Nancy está desde Boston y ella está ansiosa y deseosa y la estrategia la tiene muy clara y la de ella es buy and hold maravilloso comprar casas y rentarlas para ese flujo de efectivo eterno y esa es la estrategia que nos da la libertad financiera hay muchas personas que me dicen y hemos tenido acá en el programa diferentes profesionales de muchos ámbitos de la industria que me dicen Carlos a mí me llama mucho la atención es un fix and flip y ese es el negocio porque eso es real estate entonces cuando hablábamos y mencionábamos yo les decía que usted puede dejar de ir a su fix and flip dos semanas y desaparecer y no no porque mis trabajadores tengo que ver cómo está el negocio tengo que ver cómo está dije no entonces por eso generalmente la libertad financiera se logra cuando no tenemos que estar ahí todo el tiempo entonces fix and flip básicamente es una muy buena estrategia pero se convierte en ocasiones como un trabajo que tenemos que estar ahí todo el tiempo para que el proceso funcione buy and hold si se hace la manera correcta se puede hacer inclusive dedicándole un par de horas al mes para hacer el mantenimiento la administración de las propiedades pero en ocasiones si efectivamente queremos estar 100% afuera afuera del proceso en sí se pueden conseguir compañías que en la parte del manejo de la propiedad y uno automáticamente tiene que preocuparse absolutamente de nada obviamente que entre más personas meta uno en el proceso obviamente que la ganancia comience a bajar porque toca comenzar a compartir las ganancias hay que partir más pedacitos de la torta si la torta se va partiendo un poco más entonces si estamos en esa situación y usted me dice ok perfecto espectacular el programa pero entonces yo cómo hago cuál de esas estrategias hago para invertir o cuál me funciona más entonces yo le diría lo que necesitamos es determinar cómo va a conseguir usted la información cómo se va a poner a punto para comenzar a invertir el mollo o la frase de nosotros que siempre decimos es que no invierte no deberíamos invertir ni siquiera un dólar o un peso como le digo a usted antes de que estemos 100% seguros de que estamos entendiendo el riesgo y el beneficio siempre hay un riesgo cuando invertimos en real estate en la bolsa en criptomonedas cuando abrimos un negocio cuando somos empleados también vamos a trabajar en un lugar es estable el salario pero si a nuestra compañía de servicios o de productos no le esté yendo bien es un riesgo porque nos vamos a quedar sin trabajo entonces es importante que nosotros determinemos cuáles son los riesgos cuáles son los beneficios cuáles son las estrategias qué quiero poner yo cuáles son las lulas de juego y cómo puedo hacer lograr para tener el mejor resultado posible entonces usted está en ese grupo de personas que quiere aprender y quiere definitivamente tener todas las herramientas necesarias nosotros creamos una mentoría que generalmente ofrecemos que son seis clases en las cuales las hacemos que no son clases son sesiones son seis sesiones las hacemos uno a uno directamente con nosotros a donde tocamos diferentes tópicos que básicamente fue lo que nos tocó aprender nosotros durante los 17 años que llevamos en el mercado para poder lograr invertir de una manera exitosa y lograr la libertad financiera entonces lo comprimimos en seis diferentes módulos en los cuales hablamos de cosas muy interesantes y básicas como por ejemplo la parte de los fundamentos si uno no entiende los fundamentos es como el que juega a fútbol si uno sabe exactamente la posición el nombre de los jugadores de la posición de cada jugador y determinar cuáles son las reglas de juego del deporte que estamos mencionando en este momento el ejemplo no va a poder no va a poder jugar si tenga muchísimas habilidades vamos a hablar acerca de equipo acerca de la mentalidad del inversionista esa es la sesión número uno claro que si en la segunda vamos a hablar de financiamiento tipos de financiamiento y tengamos en cuenta que todo esto no es como el show de Hablemón de Real Estate aquí vamos a estar enfocados en ti en qué es lo que cada uno cada uno en lo que esa persona esa persona que está tomando la mentoría requiere necesita y está buscando nuestro objetivo con estas mentorías es acelerar acelerar tu proceso de inversión que estés más listo más preparado para sea cual sea la estrategia que tú quieras seguir estés en disposición de poder hacerlo y recordar que cada uno de estos módulos se va a hacer personalizado pero indicando tus necesidades el mercado en el que tú te encuentras y el tipo de propiedad todo eso lo vamos a estar descubriendo juntos en esas seis sesiones es que te puedas volver ya graduarte como un inversionista menos con toda la parte del conocimiento y tengas esa confianza de poderte lanzar a la pista de verdad a poder y ya puedas identificar esas propiedades que sean claves para ti ese financiamiento que es el que estás buscando todas esas herramientas estamos preparándolas y las ofrecemos a ustedes por medio de estas mentorías personalizadas la parte en la sección número 3 hablamos de estrategias ahí desclusamos cada una de las estrategias que mencionamos anteriormente y cada estrategia tiene variaciones porque podíamos hacer un curso completo con una sola estrategia pero entonces lo que estamos buscando en las mentorías es que usted tenga tenga la capacidad cuando hablemos determinemos con qué contamos qué estamos buscando y qué nivel de experiencia conocimiento y tiempo contamos en ese momento cuál es la estrategia que más nos conviene pero también queremos conocer las otras estrategias porque en ocasiones y eso pasa muy a menudo cuando estamos invirtiendo en real estate nos llega un negocio nos llega una oportunidad que no nos conviene a nosotros o no tenemos la capacidad de hacerlo entonces necesitamos saber que esa propiedad funciona por una estrategia que de pronto no es lo que yo hago todos los días pero puedo asociarme puedo referirla puedo tener algún tipo de ganancia con esa estrategia con esa otra estrategia claro que sí y la número 5 que es algo súper importante la perdón la 4 bueno la sí la 4 y la 5 la 4 estamos hablando de los números qué tipo de números cómo debemos hacer nosotros cómo invertir esa es una de las dudas mayores que tenemos es cuando estamos en el mercado es importante tener en cuenta que los números es de las necesidades mayores como inversionistas que debemos dominar lo hemos dicho más de una vez enamórate de los números más que de las propiedades pero cómo nos podemos enamorar de los números si no sabemos ese número indicado para nosotros entonces es importante tenerlo en cuenta estamos colocándoles el link para que ustedes puedan programar si les interesan estos tópicos si quisieran tomar la mentoría si ustedes creen que están listos para invertir en ustedes si ustedes creen que la inversión en bienes y raíces es algo que les llama la atención y les gustaría explorarla por medio de esas mentorías nada más pueden programar sus consultas de 15 minutos como lo hizo Gaby que nos está indicando también en el mensaje que ella desea la estrategia que ellos están buscando es buy and hold si ustedes no saben cuál es la estrategia no se preocupen por medio de la mentoría vamos a ayudarles a que encuentren esa estrategia que van a querer seguir y no existe una estrategia realmente mejor para empezar que otras depende de ti depende de tus habilidades de tus capacidades de qué tantas qué tantas cosas tienes ahorita para ofrecer y para estar listo en bienes y raíces no importa tu edad lo único que interesa es que tengas ese deseo de invertir y estamos aquí ofreciéndotela ofreciendo este tiempo depende de ti si quieres tomar ventaja de él claro que sí y hablamos también acerca de la condición actual del mercado cómo está el mercado hoy en día cómo están las curvas estamos en la curva ascendente descendente y cuáles son las proyecciones entonces como julio dijo les acabamos de colocar los enlaces espero que ustedes puedan acceder totalmente gratis a 15 minutos en los cuales los conocemos un poco más a fondo y esas mentorías definitivamente son muy diferentes del programa que hacemos acá en vivo el programa que hacemos aquí en vivo es mucho más básico hablamos de cuestiones generales ¿por qué? porque tenemos la limitación del tiempo que de hecho es que tenemos que ya terminado que tenemos alguien que nos está esperando pero definitivamente tiene mucho sentido para no es para todo el mundo es para las personas que quieran aprender mucho más acerca de la industria que quieran entrar en ella y que quieran comenzar a aplicar el conocimiento porque el conocimiento sin que lo apliquen no va a tener ningún resultado entonces como siempre es un placer los invitamos que nos acompañen si Dios quiere mañana no sabemos todavía qué horas vamos a hacer un programa en vivo con el abogado Rolfi Aldón para hablar todo lo que tiene que ver con la parte legal que también tiene que ver con la parte de Real Estate y otras de las partes de nuestra vida diaria nos acompañen el domingo vamos a estar de 9 a 9 y media en Amor 93.1 y el martes como siempre una vez más de vuelta a las 10 de la mañana claro que sí martes te hablemos de Real Estate esperamos que tengan un fin resto fin de semana maravilloso y un fin de semana estado y domingo muy 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 espectacular sea donde sea que estén conectando gracias por este tiempo y gracias por celebrar este primer aniversario con nosotros muchísimas gracias y les hablaron Carlos Amaya y Julián Estrada la familia es la base de la sociedad y una familia libre a través de inversiones en Real Estate es nuestra misión que lo bendiga a todos nos encontramos si los quiere el martes o mañana o el domingo cuando ustedes quieran nos vemos el martes o mañana y Julián Estrada